suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos jules que tal estamos voy a empezar este vídeo con las palabras del presidente de la liga javier tebas sobre el escándalo de hoy la noticia que ha publicado el ex comisario villarejo de que el madrid y florentino pérez sobornan a los árbitros vamos a por ello pues bien javier tebas presidente de la liga confirma que florentino pérez es intocable en españa vamos lo que pensamos muchísimos en este país el presidente de la liga valoró las palabras de josé maduro villarejo sobre el dirigente blanco se tiene pruebas de que florentino sobornó a árbitros que lo demuestre obvio como dije en el anterior vídeo dicen que villarejo tiene pruebas ojo que puede sacar pruebas de que florentino ha sobornado a los árbitros javier tebas presidente de la liga se refirió a las palabras del ex comisario de policía josé madrid villarejo en un famoso medio catalán donde aseguró que florentino pérez sobornó a árbitros y que el dirigente blanco es intocable en españa en palabras durante el acto mid liga tebas se mostró escéptico respecto a la primera acusación mientras que se alineó con villarejo respecto a la condición de impunidad del presidente de real madrid villarejo ha dicho dos cosas que florentino había sobornado a árbitros y dice que es intocable también de la primera si tiene algo que lo demuestre obvio pues villarejo pues tiene que demostrar que florentino ha sobornado a los árbitros como dije pues muchas informaciones apuntan que exactamente villarejo puede sacar esas pruebas villarejo habla mucho tiene pico y las tácticas de villarejo que hemos conocido para denunciar cosas son increíbles muy condenables por eso muchas veces hablo de periodistas estilo villarejo te inventas una noticia la publicas y luego la llevas a un juzgado para intentar ver que tendrá que sacar más comentó tebas inicialmente y debas pues anda con pies de plomo como es lógico pero la segunda parte que dice que florentino pérez es intocable que se lo había dicho rubalcaba esa me la creo porque no es que lo diga villarejo es una cosa vox populi en este país lo sabe todo el mundo naturalmente es un dato objetivo rubalcaba era muy amigo de florentino pérez y me cuadra todo porque como es intocable que lo diga rubalcaba que era muy amigo de florentino y que se lo diga a villarejo que era policía y como rubalcaba fue ministro de interior está dentro de lo que de lo que me podría cuadrar agregó el máximo responsable de la liga yo creo que aquí ya poco hay que añadir o sea hasta un madridista de pura cepa como tebas reconoce que el madrid es intocable o sea el presidente de la liga tebas el madridista tebas reconoce delante de todo el mundo que real madrid es un club intocable que puede hacer lo que le da la gana que tiene barra libre de hacer lo que le da la gana que nadie se va a meter con él o sea hasta cuándo hasta cuándo vamos a seguir con estos escándalos de real madrid y eso que la prensa de la caverna lo tapa todo o sea como sabemos la prensa de la caverna saca todo toda la mierda del barça la mayoría como saben son 90% inventado pero tapa toda la mierda de real madrid tapa toda la basura de real madrid lo tapa y hombres como el ex comisario viarejo ha soltado una auténtica bomba hoy acusando claramente a florentino pérez de sobornar los árbitros y yo me pregunto este hombre es tonto viarejo yo creo que tonto no es puede ser todo menos tonto y yo creo que si ha acusado a real madrid y a florentino yo creo que pruebas tendrá no va a acusar una acusación tan grave a florentino pérez sin tener pruebas o sea imaginaos que el día de mañana hoy mismo sale viarejo y dice mira aquí tengo las pruebas florentino ha sobornado a este árbitro a este árbitro y a este también y en este partido y en este y en el otro ¿qué pasará? yo me pregunto de verdad ¿qué pasará? si sale mañana viarejo y saca las pruebas de que florentino ha sobornado a los árbitros ¿quedará real madrid o seguirá mejor dicho real madrid impune? ¿o va a cambiar todo? ¿dónde se meterá la prensa de la caverna? ¿dónde se meterá la prensa de la caverna que tapa toda la mierda de real madrid y saca toda la del barça? inventada la mayoría o sea yo de verdad me estoy imaginando si el día de mañana o hoy mismo viarejo saca las pruebas que yo sinceramente creo que las tiene en mi opinión creo que las tiene si no lo va a acusar una acusación tan grave que es muy grave muy grave lo que ha hecho viarejo hoy contra real madrid eso es lo más grave que hay en el deporte o sea cuando hay pruebas de que un club ha sobornado de verdad o sea estamos hablando de sanciones no solamente económicas millonarias sino sanciones que puede un club llegar hasta desaparecer o sea ahí ya no entra la liga estamos hablando de de la FIFA y de la UEFA o sea cuando entra la FIFA y la UEFA las sanciones pueden dejar a un club muerto por siempre y la prensa de la caverna está hablando más de la denuncia de Florentino había arejo que de este grave hecho no solamente en el fútbol español sino yo diría del fútbol mundial si llega a aprobarse y ahora vamos al temazo principal bombazo de última hora se confirma la peor noticia para Real Madrid una fuente deportiva muy importante a nivel mundial acaba de informar que la UEFA va a investigar estas graves acusaciones de Villarejo que afirman que Florentino Pérez soborna a los árbitros la misma fuente asegura que la UEFA está dispuesta a llegar hasta el final con este asunto y si finalmente encuentra pruebas que demuestren que Florentino haya sobornado a los árbitros el club blanco va a recibir sanciones históricas que jamás ha recibido ningún club en la historia del fútbol estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos chau